hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez no una noticia sino un vídeo opinión sobre la tecnología de airbags para peatones que está desarrollando la marca sueca volvo y bueno como sabemos desde el año 2015 que volvo está desarrollando un automóvil que es el primero que tiene el primero del mundo en tener airbags para peatones a qué me refiero con esto bueno que en caso de que el en caso de que el automóvil golpea golpea al peatón o a un ciclista este airbag se activa para salvarle la vida para salvarle la vida y tenga menos posibilidad de morir y bueno me parece muy muy eficiente lo que lo que está haciendo en estos días la sueca volvo quien recordemos es por una parte filial de la estadounidense ford y por otra parte de la china gili y bueno como digo es muy eficiente lo que está haciendo volvo en cuanto a tecnología innovación y bueno en seguridad porque porque de esta manera puede salvar con sus autos con los airbags para peatones en sus autos la vida de peatones que son atropellados o ciclistas y bueno espero que esta tecnología llegue en el futuro a más vehículos de todo tipo y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau